Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé muy bien que me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco Por completo Y eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarte que te quiero Que te quiero No, 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 no Mi universo paralelo Y enganchame y dice así Perdóname Si ya no vuelvo contigo Es que jugaste conmigo Perdóname Perdóname Si provoque que llorarás Lo justo que demostrarás Que es imposible volver Tú Tú Con cara de inocente Que te la das de indiscente Tú me engañaste con él Tú Que decías que me amabas Que eso por Dios lo jurabas Es imposible volver Pero no hay tiempo para hablar Del ayer Del ayer La venda me la quité Pero se llena corté Tu amor ya lo olvidé Tu amor ya lo olvidé Llega enganchame Y sigue así Hoy me despierto Con el alma Echa pedazos Hoy me despido Sin querer Decir adiós Vete despacio Para no sentir Tus pasos Vete en silencio Para no escuchar Tu voz ¿Cómo dice? No te niego Que siento Mi dolor De enfrentarme A la vida Sin ti Y ahora ¿Qué te vas? Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo Que tendrás Que partir Y ahora ¿Qué te vas? Recuerda Que el amor Espera Y aunque no vuelvas más Prometo No olvidarme De ti ¿Cómo olvidarme De ti? Cré ¿Qué te vas? M石al ¿Qué te vas a seguir? ¿Qué te vas a seguir? ¡Gracias!